Son las 9.23 minutos de la mañana, hoy ha sido un día de muchos bachas aquí en el programa, culpa mía a todos, así que yo lo asumo. ¿Qué fue que se la roba que una vez por un bache como de media hora que hizo? No, 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 no fue, no, 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 ese no fue, ese fue por otra cosa. Eso fue en el 2002, por ahí. Media hora, no, tú estás, ay, yo estaba desayunándome. Esa computadora, esa, eso, es manual, es emisora. Venga, hipermercados, ole y aprovecha nuestro gran mes del ahorro con cientos de ofertas cada día por motivo de nuestro aniversario. Visítanos y compara grandes ofertas hasta el 31 de agosto. Hipermercados, ole y recordarte que si andas buscando vivir cerca de la playa, cerca del aeropuerto, en un lugar seguro que te permite a ti y a tu familia disfrutar con seguridad de todas las maravillas del trópico, pues para ti tengo a Crisberg Punta Cana. Ahí está mi amigo Pavel Sánchez ofreciéndote apartamentos de uno, dos y tres habitaciones y desde $71,800 dólares y villas de tres habitaciones con terrazas desde $84,600 dólares. Llama a RIMAX Exclusive al 829-570-2922, 829-570-2922 es el número de RIMAX Exclusive para que te compres tu apartamentito en Punta Cana. Salido de la mañana, tenemos invitados aquí, vamos a darle oído. Bienvenido a Ritmo de la Mañana, Raúl, nosotros volvemos con nuestra temporada de Boricuas aquí en el programa. Sí, sí. Abrimos el año a Boricuas Olimpio hasta mitad de año. Y ahora aquí nada más faltó entrevistar a Ricky Rosselló. Es verdad, es verdad. Para completar ya, para cerrar con Ricky Renuncia. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Me lo dices, pues Raúl Alejandro en la casa nuevamente. Sí, ¿cómo estás? ¿Tú fuiste de lo que te uniste a la protesta? No, estábamos, estábamos unidos dentro de las redes, estábamos unidos apoyando. Sí, pero no saliste. Pero estábamos en España, estábamos en España. Ok. Sí. Pero, 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 tú, de ver, ¿lo hiciste de corazón o lo hiciste porque era la hora? No, lo hice de corazón, siempre apoyando a la clase trabajadora de Puerto Rico. Y ahora que hablas de España, ¿cuánto duraste por allá? Tuvimos 18 días. Coño, pues recogiste. Al boricuano se le pega el acento. Sí, el dominicano está hablando con un boricuano. Un boricuano. Hombre, hostia. Melvin de León no ha ido a España, fue al consulado y ya está hablando con la Z. Sí, es verdad. Ya está con ti, el dominicano, es así. Coño, Melvin, pero tú lo que fuiste a la entrevista fue para la visa y eso, y ahí es puro dominicano el que atiende. Pues hombre. Pues hombre, pues. Hombre, tío. Pues hombre, tío, cuéntanos, men, ¿cómo te ha tratado el 2019? Oye, gracias a Dios, muchas bendiciones. Haciendo mis primeras giras. Empezamos el año haciendo la gira de Chile, ya luego fuimos a España, estamos planeando ahora a Estados Unidos. Mis primeros parties en RD fue en el 2019, tuve la oportunidad de estar acá también a principios de año. Y cambiaste como el flow, sí. Sí, sí, tú tenías tres citas. No, yo tengo las trenzas, me las quité ayer, lo que pasa es que yo llegué ayer y no me he dado tiempo de hacérmela. Sí, entonces como este bigote que te ha hecho ahora, esta baila, es como un flow como el zorro. Sí, me nació, me nació el bigote por fin. Sí, 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 es como un flow como el zorro. Sí, sí. El personaje este de la película de Antonio Bandera, parece un poco a él ya. O sea, tú te vas a volver a hacer las trenzas. Sí, 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 tengo el gorrito puesto así, pero me la hago ya esta semana. Mira, pero tú sabes que yo pudiera hacerme trenza de cualquier parte del cuerpo. Alberto. ¿Tú no además te puedo hacer trenza en la cabeza? Pues por ahora sí. Por ahora sí. No, yo no, yo sí, donde yo quiera me puedo hacer trenza, ¿eh? Nada, pero ese no es el tema, el tema es la nueva canción que está promocionando, se llama Detective. Detective. Háblanos de eso, viejo. Oye, Detective es un tema que compusimos en Miami, lo escribí junto a Cauti, que es otro artista de la nueva. Sí, yo también, que Cauti lo tuvimos aquí también, ese es el amor platónico. Mi amor platónico. Sí, Cauti, muy agradable. Incluso por Mr. Nice Guy, lo estábamos haciendo en un campamento para Wisi Yander, estábamos escribiendo para el disco de ellos, pero yo me enamoré del tema y lo cogí para... ¿Cómo ha sido un campamento? Los campamentos los campamentos los hacen muchos, ¿entiendes? Lo que son las disqueras y los artistas hacen un escogido de compositores, productores, para sacar ideas y temas para su nuevo proyecto, ¿entiendes? Y algunas de las canciones de ese campamento que ustedes escribieron, ellos las van a incluir en su disco, porque esta tú dijiste que la tomaron para ti. Por lo menos nosotros dejamos hechas como siete o ocho canciones ahí, todavía no nos han dicho si cogieron una o no, pero si cogen una siempre te avisan, mira tenemos esto, entonces ahí bregan lo que son los split, los porcientos y esas cosas. Y en el caso de esta... En ese caso pues yo me enamoré de ese tema y lo modifiqué. Suena bien, suena al reggaetón, vamos a decirlo, el reggaetón puro, el bravo, porque el reggaetón se ha vuelto prácticamente la música pop de ahora, de esta generación, todo suena a reggaetón, pero este me suena a mí al reggaetón que yo escuchaba en el 2003. Sí, tiene el dembow de allá de Puerto Rico, que es el bien duro, que en el caso está los carros, como que este tema detective pues habla de este chico y esta chica que se conocen en la fiesta y se enchulan como dicen PR, pero pues tú sabes que las mujeres siempre están adelantadas, las mujeres siempre están adelantadas y hoy con las redes sociales pues la Evita dice un Instagram falso, te dice el número que no es... Espérate, déjame yo apuntar esos trucos que yo no me lo sabía ninguno. Te dice el nombre que no es, ¿entiendes? Entonces al otro día pues ella se va y él no tiene demás, tiene toda esa información, entiende que no es... Me hicieron esa vaina. Y no puede encontrarla, entonces es que sale el tema detective y yo sé que a muchos les ha pasado por ahí, es un concepto interesante. O sea, tú le das toda la información falsa, mira, está muy buena esa idea. En el caso de... Ya es maliciosa por ahí, maliciosa. Esta canción que tú le escribiste con Cauti, tiene 12 millones de billones, ¿cuándo fue a hacer esta canción? ¿Cuánto? 12 millones, casi 13. Oye, pero está bien tú con YouTube, esos son como 60 mil dólares. Oye, pero bien. Que le escribiste con Cauti. Y entonces, ¿tú acostumbras escribir canciones acompañadas de otros artistas? Porque como tú participaste en este acampamento, me imagino que... Usualmente escribo casi siempre mis canciones en mi estudio en Puerto Rico, junto a mi equipo de trabajo, ¿entiendes? Compartimos ideas, pero yo traigo a la mesa todos mis conceptos. Y de vez en cuando me junto con otros compositores y sacamos ideas, ¿entiendes? Sacamos temas. En este caso, este tema lo probé con Mr. Nice Guy y Cauti. ¿Con quién han trabajado ellos como productores? ¿Quién? Mr. Nice Guy. No, Mr. Nice Guy es mi productor oficial. Ese es mi productor oficial, el productor de Raúl Alejandro. Desde que hizo la pista de que le dé junto a Nicky Jam. ¿Entiendes? Ha hecho la de Chencho. Ha hecho varios temas míos. Esa es la que dice, es la que prende y que también fuma. ¿Es esa? ¿Cuál es? No es esa. Yo oigo muchas canciones. Lo que pasa es que yo me sé las canciones en el contexto alcohólico. Ah, ok. Y entonces el otro día estaba yo en la peluquería, tenía una cerveza en la mano y sale la canción. Ella dice que yo prendo y me dice que le da también. Entonces, ¿sí es esa? No, ¿cuál tú dice? Me dice que ella fuma, que lo prende. Esa es de Chencho. Ah, ok. Esa es la que yo digo. Sí, no, la de Chencho fue la del efecto que le dice. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Ah, ok. Esa canción yo la hice con Chencho y producida por Mr. Nice Guy. Y obviamente pues Cauti que también, además de compósito, el artista también tiene su propio. Sí, sí, sí. Vuelta. Sí. Y voy a tu sala. Una pregunta, ¿tú vas al estudio y tú bebes mientras compone o te sale así? No, de vez en cuando, de vez en cuando uno está en el estudio y se ha dado un traguito para pasarla bien. Pero usualmente no, usualmente lo hago espontáneo así. La próxima vez que tú vengas por aquí por el programa, vamos a esperarte con una caja de cerveza. Sí, sí. Presidente, presidente. Y por cada respuesta que tú de que no nos guste, te vas a tener que beber la mitad de una botella. Cool, cool. No nos gustó esa respuesta. Esa tiene que ser la única entrevista del día. No, no nos gustó esa respuesta. A ver, vete la mitad. A ver cómo terminamos nosotros. Una pregunta, ¿qué es lo que es la 520? Excusame que te lo pregunto, pero ¿por qué miraron todo para arriba? La 520. Estuvo el movimiento de 520. ¡Fum! Lo he escuchado en varias canciones. No, es 420. ¿520 o 512? No, 5... Ahí está como la 512. 512, 512. 512. 512 es una pastilla, es como un relajante muscular. Un relajante muscular. Es como las percos. Como dice en puertorico, las percos. Que se dé la mitad de la cerveza. No, pero no estás respondiendo. Completa, completa. Entonces, las 512... Sí, sí, las 512, sí. Porque no, esta sí es la que te pone más... Hyper. Y creo que las 512 y las 602 también son las que te ponen... Relajado. Relajado. ¿Sabes? Yo necesito algo así como las 512. Eso se prescribe médicamente. Sí, pero se consigue en la calle por ahí. Se consigue en la calle. Yo estoy durmiendo mal. Y ya masturbarme no me funciona para dormir bien. Entonces, no es verdad, porque antes uno recurría... Me voy a masturbar, duermo plazo. Sí, di que no hay insomnio. Pero ya, no, no, ya no. Es mucho estrés. No, y dormir con esa piscina ahí. Tú duermes a un horario regular. O sea, tú duermes, digamos, un 11 a 7 de la mañana. No, yo no tengo horario. No tengo horario para dormir. Sí, cuando... Sobre todo porque me imagino que en la noche tú estás cantando. Sí, a veces me da tiempo dormir de madrugada o eso dormimos por el día. A veces es como que cuando tengamos libre ahí, estamos despiertos de las 3 de la mañana. Estamos dando bandazo por ahí. Mira, tú sabes que yo creo que a principios de año ya estuvimos aquí en el programa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ver que en el año, lo que tú tenías como proyectado para que fuera el año, te has resultado de manera positiva, me llena de mucha alegría. Porque en el caso tuyo, recibimos, te recibimos a ti, recibimos a casi todos estos artistas que están encaminando su carrera y que le está yendo bastante bien. Y que tenerte aquí de nuevo ya con otra perspectiva, ya hablando de gira, ya he hecho shows en España, ya he estado en Chile. Hice los primeros shows aquí ya en Red. Ya hiciste show en República Dominicana, entonces lo que lleva a uno a preguntar, sabiendo en el punto que te encuentras, ¿cuál es la proyección en la que tú vas enfilando tu camino de aquí al 2020? Wow, 2020. ¿Qué tienes pensado así de wow, ya he hecho esto? Me gustaría, me gustaría ganar mis primeros Grammy en 2020. Eso es como todos los artistas tienen esa meta de como que llegar a los Grammy, a ver poder, dieron, la gira, toda la vuelta de la gira y obviamente yo de Puerto Rico, lo que es el Choliceo, ese es uno de los sueños de nosotros, entiendes, llegar al Choliceo que es tu propia casa. Sí. Y el Choliceo son más de... Aguanta como 15 mil, ¿verdad? 15 mil, 18 mil personas. Y lo bueno del Boricua es que el Boricua compra boletas. Sí. Y la compra rápido. Yo estaba pensando en ir a un show que hay ahora en septiembre, creo que el 15 por ahí, y cuando entra la vaina de la boleta, no habían. Es difícil, es difícil ir a el Choliceo, el público puertorriqueño es complicado. Sí, es complicado, pero lo que te quiero decir es que el Boricua no es complicado venderle... No, no, ellos compran cosas, si el artista está aprendido, se llena el show. No es una cuestión de que desrogar. En el caso tuyo, tú hablas de los Grammys, pero ¿has tenido ya experiencia de que te tomen en cuenta para alguna premiación? Sí, no, fuimos a Premios Tu Músico Urbano, que fue a principios de año. Gracias a Dios me gané el premio de la Artista Revelación del 2019. Esos premios son boricuas. Sí, los primeros que hicieron en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y fuimos a Premios Juventud por primera vez en Miami, tuve la oportunidad de presentar el tema de que le dé en vivo con un show. Y también estuve nominado a otra, era Nueva Generación Urbano, y ahí estaba, ahí se lo ganó a Menazi, que es de acá, de R&D. Sí, sí, sí. Y de esos que estaban ahí nominados contigo, ¿con cuáles? Tú dijiste, bueno, me gustaría trabajar con este, no gané, pero el tipo tiene una propuesta que me parece interesante. Oye, no, si supieras que la nueva generación es bien unida, nosotros tenemos temas juntos ya, Menazi, Sech, Liano. Bueno, Sech me cae bien ese gordo. Sí, Mike Towers, entiende, como que... Él se ve como buena onda, es verdad, el tipo se ve como si fuera ligerito. Sech es buena gente. Sí, se ve, el panameño es buena onda, por lo menos cuando, mi experiencia cuando fui, el panameño tiende a ser muy amable. No, amable, humilde, y alguien con unas vibras súper positivas. Yo me estaba durmiendo parado en una discoteca y fue un panameño y me dijo, vete para tu hotel. Sí, me atracan en otro sitio. El tipo fue buena onda, me despertó y me dijo, vete para tu hotel. Sí, sí, sí. Te estás durmiendo y lo estamos riendo de ti. Eso no me gustó mucho, como lo dijera. Entonces, Rao Alejandro... Te estaba cuidando, te estaba cuidando. Sí, te estaba cuidándome. Rao, ¿hasta cuándo vas a estar aquí en el país? Estamos aquí unos días, estamos hasta el 22. Estamos par de paseo, haciendo medio, hablando un ratito con ustedes y voy a ver si hago un... Creo que voy a hacer un videíto y a ver si también aprovecho también el trabajo de producción, ¿entiendes? Grabar música. Siempre me mantengo activo, ¿entiendes? 24-7 hay que josear. ¿Tú no tienes planes de grabar con ningún dominicano aún? Bueno, ahora mismo los planes con el Alfa. Con el Alfa tengo una vuelta ahí pendiente, que estamos ya terminando la producción para entonces hacer video. Todavía la canción está en proceso de creación. El Alfa está perdiendo. Bueno, pues señor Rao Alejandro, pásenla bien aquí en República Dominicana. Un placer tenerlo de nuevo. Y esperamos que el año que viene, cuando ya esté nominado al Grammy, y ya tengas nominación al Grammy, si ganas. Esperemos. Si tienes un palo, también nos dé entrevista después de la nominación. No, pues claro, claro. Siempre que venimos para acá, pasamos por aquí, para hacerla. Mira, tú sabes que me ha sorprendido, porque cuando los artistas son nuevos y están comenzando, y ya empiezan a tener éxito, por lo general no vienen aquí al programa. No, también segunda vez. Sí, no, no. Vamos bien. Ya tú tienes que ir en España, etc. Ten caminándote bien, tú vas bien. Y ya los artistas, cuando empiezan a ir bien, ya no vienen aquí, porque el programa es un poco ya, está fuera de su nivel y va. No, pero eso no es culpa de los artistas, es culpa de los manejadores. Bueno, por lo menos. ¿En Melvin qué? No, pero Melvin nos trae aquí los artistas. Melvin es de la casa, ya otra cosa. Melvin es de la casa. Pero nada, Raúl, es un placer de tenerte aquí con nosotros. Oye, es un placer mío siempre estar acá. Ya saben que lo nuevo que le está promocionando lo pueden encontrar, se llama Detective, y el video tiene ya 13 millones casi de vistas. Raúl Alejandro, gracias hermano. Me da la dimensión por Raúl Alejandro aquí en Ritmo 96.5. Dale.